buenos días por la mañana no tengo que ser primero hola 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 ahí vamos hola hola amigos y amigas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal llamado mariahara gb espero te encuentres súper 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 bien hoy te vamos a llevar con nosotros debo estar ahí vamos a llegar con nosotros a un sitio como se llama nunca sé de nada los nombres de farm vamos a ir a acampar sólo vamos una noche hoy es sábado vamos de sábado a domingo yo la verdad me tengo que regresar temprano porque trabajo mañana a la una en el pub así que yo me regresaré temprano todos ellos se quedarán pero bueno me los quería como traer conmigo para que no sé que la pasen rico con nosotros es va a ser cortico espero yo porque todo lo que yo que es cortico termina siendo larguísimo pero lo vamos a intentar así que nada nos vamos tenemos el carro a full y nos vamos solamente una noche una noche y tenemos un invitado especial michi michi es un participante crucial de nuestra vida como pareja pareja que formal cierto una relación de tres es una relación de tres y trajimos a michi esta vez con nosotros y nada pero salimos salimos hace cinco minutos esto sigue siendo sidney se ve como muy oscuro pero bueno no importa nos vemos en un ratico oigan íbamos de camino y nos encontramos con un mercadillo yo amo los mercadillos así que ya les voy a mostrar estoy muy emocionada por esa parada y 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 amor que cogemos hoy el bote o la cuatrimoto? Cuatrimoto Cuatrimoto ah no la moto gotica y y y y y y y y Hicimos una parada en el templo budista que queda de camino en Wollongong y entonces les voy a mostrar que es lo que hay por acá yo ya había venido pero ellos no. Bueno, en este momento estoy solo con Betu pero ahorita ya vienen unos amigos que se van a unir aquí para ir juntos pues a acampar entonces les voy a mostrar ese sitio tan bonito merece la pena, si vienen cerca, vengan es gratis ¡Suscríbete al canal! Llegamos a nuestro destino aquí está todo el mundo ya nos aparcamos, cada uno tiene su espacio y nos vamos a poner a armar las tiendas, carpas, como le llame bueno, así ha quedado está guay esas son las dos sillas que Betu y yo habíamos comprado cuando andamos ahí está la carpa de Vicente que se arma sola o sea, simplemente la sueltas y ya está y está bien grande este es mi chico y esta es nuestra bella carpa y esta es la de ella bueno muy metódicos organizamos esto aquí va la cena aquí van los utensilios en general aquí van los snacks y aquí va el desayuno de mañana y aquí estamos asesinando para el almuercito papitas limiarras parnem sidras paro de brócoli paro de brócoli yummy getting ready y se nublo no, pero es una lube y se nublo Gracias por ver el video. 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 Una cucaracha. Una experiencia demasiado traumática. ¡Buenos días! Me perdonaron un poco el despeine, pero bueno, entenderán que estamos de camping. Bueno, ya nos despertamos, es domingo por la mañana, son como las 8 y piquito de la mañana. Yo he sido la única que se ha despertado, así que cogí mi carrito y me fui para el supermercado porque nos hace falta aceite para los huevos en desayuno. Bueno, no se hacía porque ya lo compré y nada, me paré a ver estas vistas tan hermosas. A ver, ayer fue un día loco, llegamos, ustedes vieron todo, fuimos a surfear, bueno no, fuimos porque yo no surfeo, pero los chicos surfearon, la pasaron delicioso. Es una playa muy conocida aquí para surfear, pero fue muy chévere porque las olas estaban buenísimas para ellos y además no había tanta gente como el sitio en donde ellos surfean siempre todos los días, que es Bondi Beach en Sydney. Y Bondi Beach, pues bueno, está lleno pero a reventar de surfear, pero a reventar. Entonces digamos que no se puede disfrutar tanto como se pudo disfrutar ayer, fue muy bacano, tomamos muchas fotos, hicimos muchos videos de ellos y la verdad la pasaron delicioso. Llegamos aquí al campamento, pusimos nuestra comida, comimos y luego empezamos a notar que empezó a llover y nos preocupamos un poco. Entonces Vicente lo que hizo fue que se metió como a un reporte del clima que él ve y acababan de actualizarlo diciendo que venía una tormenta. O sea, iba pasando y que iba a pasar por el lugar donde estábamos nosotros como en media hora, pero solo iba a durar media hora. Así que estábamos súper asustados, empezó a ventear de una manera impresionante. Ay no, eso fue horrible, fue muy traumático. No sé si les alcancé a grabar algo, no creo, porque yo lo que hice fue guardar mi cámara, la puse acá y ya no quería, o sea, no quería grabar. Porque de pronto se me mojaba la cámara, pero fue muy heavy, o sea, venteaba rapidísimo y nada, fue muy traumático. Aparte la carpa en donde nos estamos quedando, es una carpa barata porque, bueno, les cuento la historia de la carpa. Compramos la más barata porque yo tenía un bono que me había dado la familia con la que yo vivía. Y dijimos, listo, vamos a comprar cosas de camping y lo que nos alcance con el bono, que eran 200 dólares. Y compramos muchas cosas, compramos las sillas que son buenísimas, compramos la estufa portátil, la carpa y el colchón. Pero compramos la carpa más barata porque no sabemos qué va a hacer en nuestra vida el próximo año, si vamos a seguir en Australia, si nos vamos, no sé, no lo sabemos. Entonces, fue como que, bueno, compramos la más barata, pero te lo juro que ayer me arrepentí, o sea, el colchón no lo inflamos bien porque no compramos un buen inflador para ese colchón. Estaba súper desinflado, aparte la carpa se movía, de eso que te alcanzaba como a pegar incluso. Ay no, muy, 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 muy chistoso. Pero bueno, ya nos despertamos, yo me desperté muy temprano porque a mí me gusta y porque, como les conté, tengo que llegar a trabajar a la una de la tarde en Sydney. Así que mejor me pongo manos a la hora, hacer el desayuno, para poder irme a las 10. Así que vamos a ello. Bueno, vamos a hacer el tour de la carpa, de Alice. Tour de la carpa. Tour de la tienda de acampar. Oh my God. ¿Estamos listos para subir por ahí? No, no. Subo y los vuelvo a prender. Bueno, a ver, estoy yo aquí parada en la escalera y esta es la tienda. Tiene un buen tamaño, la verdad. Tiene el mosquitero, obviamente, como todas las carpas y tiene varias ventanas. Pero ayer que estaba haciendo la tormenta, yo sentía que iban a salir volando porque, claro, están altos. Cada uno tiene su sleeping bag. Y creo que no trajeron almohadas, pero ok. Y aparte tiene este cito acá. ¡Vamos para abajo! ¡Vamos! 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 estoy lista para irme, mi acompañante esta vez es Michi mi novio se queda aquí con ellos esta tarde para surfear más y ya me voy a trabajar ya tenemos casi todos listos adiós 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 hasta aquí ha llegado este video yo ya me voy, ellos se quedan se van a surfear tengo el mejor acompañante después de mi amado es Michi ¿tú crees que Michi aguante mucho ahí? no en el primer frenazo Michi, ready bien protegido así que es un poco delgado si le hace falta comida suscribirte, darle like y comentar como siempre, ok? que no se olvide eso nos vemos